Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a un nuevo mapa que vamos a escritores En este caso estamos en Parkour Jungle Moonlight Y la verdad es que es un parkour muy chulo, estamos en la jungla Pero no estamos en la luna, que es verdad con el tema de Moonlight Pero así espero que os guste y sin más vamos a ir dándole al parkour Ya que no tiene ningún cartelito más aparte de las presentaciones A ver que leamos en el medio de quien lo ha hecho porque salió muy lanzado ya Lo ha hecho el señor Bizon y espero que os guste y sobre todo darle las gracias por hacerme este mapa Y con esta música tan chula que tiene Minecraft, pues vamos a ir a ver si podemos hacer un poco de Fukun La verdad es que me noto que se mueve el personaje raro, como que me anda... No sé, parece que está flotando, desde que he puesto este pack de mods Porque ahora mismo tengo puesto el punto Minecraft donde salta Fukun El punto Minecraft donde tengo todo lo de Anime World, que seguramente de aquí poco puede ser que lo presente Aunque esto no significa que yo vaya a subir la serie ya Pero sí, quiero hacer una presentación para más o menos que os hagáis una idea de lo que estoy preparando para cuando se termine O bien Skating Creed, o bien Nervos Definitivos, o bien otro tipo de cosas Por dios, la música está altísima, pero bueno, luego la bajaré desde el Sony Vegas Pero ahora mismo mientras que estoy hablando no me escucho nada Oye, con lo bien que he estado haciendo el parkour y voy y me caigo Fukun Y bueno, seguramente este mapa no sé cuándo lo estaréis viendo porque hoy he grabado un especial de Navidad Muy chulo y no sé si meteré dos parkours seguidos o si haré ahora mismo dentro de un rato los definitivos porque me apetece O directamente os enseñaré como bien digo todos los mods que estoy poniendo Porque la verdad es que es una mierda, tenía un IP y una idea hecha sobre de qué va a ir esta nueva serie que estoy preparando En este caso se llama Anime World o algo así lo llamaré Con todos los personajes de anime y resulta que, claro, muchos de ellos son incompatibles Me pegan muchos errores y de hecho no acaban de funcionar del todo Por lo tanto os quiero enseñar más o menos cómo va el tema, de qué manera lo estoy preparando Me estoy ayudando el chico que se llama Meribook Y es una putada porque por ejemplo tenía puesto el mod de Naruto, el mod C de Naruto Tenía también puesto el mod de Dragon Ball que hace tiempo que lo jugué con Tom Pero bueno, quería volver a tenerlos todos ahí dentro también Intenté meter el de One Piece pero este me estaba explotando, no funcionaba ni lo reconocía He metido un mod de Bleach que la verdad es que ese sí que me llama mucho la atención Es el que más quiero que se note, aparte del de Naruto, pues el tema de los Hollows, todas las espadas, en fin Es una serie que yo he visto hace mucho tiempo, no la terminé, pero más o menos tengo una idea de cómo va esta serie ¿No? El celo de los Hollows y chico, en fin, conozco los personajes y todo eso Vamos a ver, Vers, esto es una cosa de tenerte aquí Mientras que estoy contando esto de anime, vale, esto es fácil de pasar Bueno, fácil si no se gira ahí, Dios Va, aquí me la voy a pegar, eh No sé si podemos hacerlo bien Sí, sí, Vers, sí, sí Oh, oh, fuck it, fuck it Ya no he llegado No, 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 no No, he podido hacerlo Oh, es que me ha matado cuando he intentado subir y no ha podido hacer nada más, eh Bueno, en medio volando ya Aquí os estáis viendo todo oscuro, esto no sé dónde me lleva ¿Dónde me llevas, amigo mío? ¿Lava? ¿En serio? Mira, me voy a afilar hasta de ti, me voy a quitar hasta el Game Mode, a ver si lo tengo por aquí Game Mode, vamos a tirarnos a la lava y que sea lo que os quiera Mátame, oh Oh, y la hueca ahí voy directamente, a ver qué me dice Gracias por jugar mi mapa, Jungle Moonlight 2 pronto Bueno, sin más, chicos, el mapa ha sido cortito, pero así espero que os haya gustado y que más o menos Bueno, es que no me he caído nada, he ido muy, muy a saco ¡Ah, que me mato! Perfecto, Verse, perfecto Hemos perdido todas las cosas y ha aparecido, ¿dónde he querido? Ah, mira, ahí está Es que no me he caído, la verdad es que el chico no ha puesto ningún salto troll de estos que me entorpecen el camino, ¿no? Siendo un salto de 4 y todo eso, que si no, he ido muy, muy rápido Pero así espero que os haya gustado el mapa, que disfrutéis y que dentro de nada os presentaré la serie de Anime World En la cual, como bien digo, no la subiré directamente, pero sí que os hagáis una idea de lo que va a tener Tendrá variaciones porque como hoy no os digo hay mods incompatibles, pero bueno, se puede hacer de todo Así que sin más espero que os haya gustado y que votando el vídeo me ayudéis mucho Que nos vemos, un abrazo muy grande y hasta la siguiente ¡Fukun!